Así que nada, son muchas las personas, pero también es mucho lo que se necesita. Hoy es un día de celebración, no me quiero poner melancólico con lo que se viene a futuro, pero hay mucho más, el centro tiene mucho más para aportar, podemos abrir más ampliar días de atención. Estamos atrás de generar un convenio con el Ministerio de Salud para eso. Y bueno, aquellos municipios y entidades de la zona que no nos conocen, le invitamos a que se acerquen para que vean la propuesta y puedan de alguna forma integrar. Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos. Esto es Noticiero 9 Central, por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste. El Centro Fundech, que es lo que estábamos compartiendo con todos ustedes en la primera de la noche, celebró un nuevo aniversario. La Fundación para el Desarrollo del Centro Chaqueño cumplió 11 años trabajando para erradicar la desnutrición infantil en la ciudad termal y lo celebró con un acto que tuvo lugar en las instalaciones de dicho centro, ubicado en el barrio Matadero. La celebración contó con la presencia del Intendente Bruno Cipollini, quien estuvo acompañado por el Presidente del Consejo Deliberante, Pedro Egea. Estamos muy felices de llegar hasta acá, expresó Javier Peralta, el Presidente del Centro Fundech. Gracias.